Interactivo Qué lindo es el amor 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 Qué lindo Llega así sin avisar Recompensa la espera Sorprende en la entrega Brilla todo alrededor Y estás tú mi corazón Creando una nueva ilusión ¿Y qué le vas a hacer Si tú naciste parada? Y recibir tanto placer Ver del paraíso en tu nariz Es tu cuerpo Es el lugar Donde me encuentro y me pierdo Qué lindo es el amor Qué lindo es el amor ¡Gracias!